El sábado 17 de Los Corrientes, ingresó al Hospital Regional de San Marcos Irma Pérez Bautista, de 35 años, originaria de Zipacapa, quien ya llevaba nueve meses de gestación, pero su bebé ya había fallecido en el vientre. Familiares solicitaron a los médicos de este centro asistencial realizarle una cesárea, pero ellos no hicieron caso. Lamentablemente, la progenitora también falleció. Lamento la muerte de mi prima Irma Pérez, pero estamos casi no de acuerdo, porque anoche dijimos que hicieran la cesárea a Irma, que falleció, pero le esforzaron a dar el poste y ya estaba muerto el bebé, y los doctores creen que no lo atendieron. Es un chiste de decir, creo que no hicieron nada por ellos, porque nosotros exigimos que le hicieran cesárea, porque ya el bebé ya estaba muerto. Entonces lo que exigió el esposo de él, nosotros estuvimos llamando horas de la noche, y no lo dejaron pasar, estuvieron ellos en la calle, ellas querían estar al lado del enfermo, pero no lo dejaron pasar aquí, y casi lo dejaron afuera. Este caso indignó a los familiares por la muerte del menor y de la madre. Nunca atendían así de emergencia, y no nos dejaron de pasar a ver cómo estaba, estuvimos incomunicados con ellas, y no sé cómo se sentía ahí, y los reporteros de aquí, no nos permitían estar adentro, sino que nos sacaron afuera con un animal. Eso para mí no está bien, y nosotros como familiares teníamos que estar a la par del paciente, había en el estado, pero así, y ahí no pudimos comunicar, y cuando, y no nos dijeron a qué hora falleció, y nosotros hasta que entramos a la hora de la visita, hasta entonces nos dijeron que ya estaba muerto, y no nos quisieron dar el razón en dónde estaba. Visitamos al director del hospital, Alfredo Longo, pero se informó que no estaba. La intención era saber en qué estado clínico había ingresado la fémina. 4 News, la noticia que quieres ver.